Bueno, ¿cómo describir el propósito nuestro desde la astrología? Vamos a hablar también de los nodos, qué significan, en dónde están ubicados. Un lindo tema, Lalo, para dialogar en la tarde, ¿no? Así es. Me encanta este segmento de astrología que tenemos con Felicitas Cabo para hablar un poco sobre todas estas cosas que por ahí desconocemos y que nos encanta saber qué significan y que nos expliquen un poquito más acerca de todo este mundo que mueve la astrología. Bienvenida, Felicitas. Hola, Felicitas, ¿cómo va? Hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos también a todos los que están mirando. No sé, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Qué tema este, no? El tema de cuál es el sentido, cuál es el propósito. Yo creo que a partir de este 2020 se han movilizado muchas estructuras, no solamente a nivel mundial, sino a nivel individual, que al final todos formamos parte de, uno forma parte del todo y el todo forma parte de la individualidad. Entonces, el preguntarnos cuál es nuestro propósito y nuestro sentido en la astrología nos trae como a revisar ciertas cosas de la carta que nos dan varias claves, varios tips como para ir encontrando ese faro. Como yo digo, siempre la astrología con la carta natal nos invita como herramienta a ser una guía, a ser una guía para ver dónde vamos pisando, ¿sí? Y ver cuál es ese norte. Entonces, justamente es ir, yo creo que es ir descubriéndolo paso a paso el camino, ¿no? El camino no se hace al andar. Entonces, es como tratar de salir de ese modo automático y ponerme en observador y ver mis acciones y ver qué es lo que estoy pensando y ver ese pensamiento, qué sentimiento me trae, qué emocionalidad, qué sensación en el cuerpo. Y eso, qué accionar me trae. Entonces, yo creo que hay una oportunidad siempre en todos que tiene que ver con ir al pasado y ver eso que a mí quizás me impactó y de esa experiencia ir a buscar algo que a mí me dé sentido y traerlo a mi presente para trabajar esa experiencia que es mi propósito. Ahora, les traigo, por ejemplo, ejemplos chiquititos. Por ejemplo, si has consumido alcohol en algún momento de tu vida o droga y hoy te pones a hacer este que lidera grupos, yo he visto mucho lidera grupos de alcohol o de droga o si sufriste algún cáncer y eso te armó como para comenzar un grupo de ayuda. O, por ejemplo, tenemos un caso de un político que sufre una enfermedad y la usa a favor. Esto quiero decir, ¿no? Para investigar acerca de ese sufrimiento que tiene. Entonces, en astrología tenemos claves, como dije, y una de las claves son los nodos. Los nodos a nivel colectivo, ¿por qué es importante? Porque ahora pasaron de signo. Y siempre los nodos se trabajan en axis. Axis son como justamente dos puntas, son complementarios. Hay un nodo norte que me indica la dirección y a dónde tengo que ir como energía. Y el nodo sur, que es aquello que, como dicen los peruanos, me jala y me hace que resista y no llegue a este propósito. Y este nodo acaba de entrar en el signo de Tauro. Acaba de salir de Géminis hace muy poco. Y para todos, la invitación sería, ¿cómo puedo conectar hoy, en mi presente, después, todo lo que hemos atravesado con el disfrute? Que es una palabra que creo que es bastante complicada, es complejo. Disfrutar, gozar, trabajar mi autoestima, trabajar mi abundancia. ¿Qué me pasa a mí hoy con mis propios talentos? ¿Es lo mismo que vengo trabajando hace 50 años, 40 años, o han cambiado mis maneras de ser abundante? Eso es el nodo norte. El nodo sur es lo que está en la resistencia. El otro lado que habla de escorpio. Y escorpio es, justamente, es el otro lado que complementa a Tauro y que es la abundancia, pero la abundancia de a dos. Es, ¿confío realmente en vos cuando me entrego y soy esta que se abre al otro? Habla de la palabra fusión, habla de la palabra invertir, habla de la palabra poder, tener el control. Entonces, a la humanidad se nos está pidiendo durante un año y medio que trabajemos esos traumas, que trabajemos lo oscuro, que trabajemos si controlamos, si somos muy estrategas, si somos muy intensos cuando queremos algo. ¿Para qué? Para ir al camino de disfrutar, para ir a gozar, para ir a conectarme con mis emociones, con mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, trabajar lo traumático, ir a la infancia, animarse a liberar, a soltar todo eso que está bien en el sótano, que eso es bien escorpiano, para gozar de la vida, para tirarme a comer. La vida pasa muy rápido, chicos. Para comer un buen chocolate, para disfrutar y estar en el momento presente que creo que es un tema que nos convoca a todos. No sé qué opinan. Sí, un estado de la vida, yo diría, ideal. Poder tener el valor de mirarse, ir a etapas de la vida para sanar, para curar. Y por esto que vos decís, Felicitas, ¿no? Los lapsos de tiempo en la vida son cortos. Son cortos. Son muy cortos. Así que bueno, un poco esa es la idea. Y en todo esto, el regente de todo este movimiento es el planeta Venus. ¿Y Venus? ¿Por qué Venus? Porque Venus estuvo hace muy poquito retrogradando, o sea, revisándose, viendo desde lo individual qué merezco, qué es lo que no merezco. A nivel vincular, este trabajo me sirve, me da el dinero que quiero, soy abundante acá en esta relación. Lo que doy realmente, lo encuentro del otro, hay un feedback en la relación, hay una energía que se retroalimenta, o me están dando siempre y soy novista o al revés. Entonces, Venus como regente de Tauro es importante porque toman preponderancia las relaciones. Este toma, toma y daca, este, ¿no? Te entrego y te doy. Hay que encontrar el equilibrio en lo vincular de lo que implica el goce y el disfrute. Yo disfruto esto. ¿Vos disfrutás esto? Bueno, liberemos las oscuridades, desatémonos de eso que nos anclan el pasado. El corpio es muy como vengativo ir para atrás. Entonces, atravieso mi dolor y para estar en el presente conectada al 100%, ¿no? Y hay otro tema, no sé si tengo tiempo. Dale, dale. Pero Urano, Urano, el planeta Urano, que es el de las sorpresas, el dios del trueno, el rayo, el que cambia y cambia los patrones, ¿no? Tengo una manera de, por eso les digo, ¿no? Salir de uno y ser observadores. Estoy siempre haciendo lo mismo, repito, siempre los mismos patrones, gano la plata, el dinero de la misma manera que hace 20 años. Es hora de cambiar este planeta Urano, que está en Tauro, que es a donde entró el nodo. Entonces, nos está pidiendo, cambiemos los patrones de cómo yo merezco, cambiemos los patrones de lo que significa para mí ser abundante. ¿Puedo desconectarme del apego? Apego a las relaciones, apego al dinero. Apego a las posesiones. ¿Cómo puedo conectar hoy con Gaia, que es la Tierra, que es la que me da la abundancia? ¿Puedo estar con los pies puestos en la Tierra y disfrutar de esa abundancia? Es difícil, ¿no? Claro, sí, total. Y el desafío hay que asumirlo también. Me parece muy bueno esto de que planteás de destrabar un poquito y enfocarse en el disfrute, ¿no? Y es que me parece, mirá, siempre lo decimos Felicitas acá y hablamos con Lalo, mostramos muchos lugares turísticos, la Argentina, y el momento de decidirlo, de hacerlo, de evitar todas esas posibilidades que, bueno, nos pueden complicar el viaje, animarse a hacerlo y la vida es más fácil, se transita de mejor manera con estas herramientas que vos planteás. ¿Cómo te siguen en redes? Felicitas. Arroba Astrología Terapéutica guión bajo. Bueno, excelente. Bueno, un buen momento para seguirla. Felicitas, si no la conocen, hace un trabajo fantástico, extraordinario. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Feli. Un gusto grande. Chao. Chao.